Y bueno, Corrientes se suma al conjunto de las provincias del país que van a tener intervención en sus accesos. Este acceso de la ciudad de Corrientes que va desde Santa Ana a Riachuelo en una primera etapa, la verdad que lo reclamábamos los correntinos hace mucho tiempo, y además de mejorar la circulación, además de dar trabajo a la gente, también salva vidas, porque como todos sabemos, hemos tenido que lamentar pérdida de vidas humanas en los accesos en nuestra ciudad por la falta de seguridad que tiene. Así que una obra importante en su inversión, estamos hablando de un presupuesto oficial de 1.300 millones de pesos. ¿Hay otros tramos previstos casi similares a la autovía? Sí, por supuesto. El proyecto integral va de Empedrado a Itatí, en etapas. La próxima es de Santa Ana a Paso de la Patria, y así sucesivamente completándose. Pero está dentro de un proyecto a mediano plazo y largo plazo, que es un corredor del Mercosur, que va a unir la ciudad capital con Iguazú, y a su vez, a través del segundo puente, con resistencia y sazpeña, todo con una autovía, que está proyectada con una planificación estratégica para generar un corredor del Mercosur, que nos va a conectar en el futuro con los países vecinos. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.